Fracasa nuevo intento del partido Frente de Convergencia Nacional por detener su proceso de cancelación. La organización solicitó un nuevo plazo de 30 días para que se revisen las pruebas presentadas. El partido político FCN Nación obtuvo un nuevo revés en su intento por bloquear el proceso de cancelación ordenado por el Tribunal Supremo Electoral TSE, por supuestamente haber recibido financiamiento ilícito en 2015, cuando el ahora presidente Jimmy Morales resultó ganador de los comicios. Esta vez fue la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la que suspendió en definitiva un recurso de amparo solicitado por la organización y ordenó archivar el expediente. En el fallo notificado ayer al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Sala Primera argumentaron que aunque el amparo fuera otorgado a FCN Nación, este no tendría consecuencias debido a que el partido accionó contra el Registro de Ciudadanos y no contra el Pleno del TSE, quienes ordenaron el inicio de la cancelación. El partido oficial también solicitó un amparo que debe resolver la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, pero este aún no ha sido resuelto. Antes planteó cinco recursos legales al TSE, los cuales también fueron rechazados.